Música Me beso en la tortuga les voy a enseñar Camina para adelante, camina para atrás El paso de la tortuga les voy a enseñar Camina muy despacio y el tiempo de vas Saca cuatro patas Se empieza a menear, se empieza a menear Saca su cabeza De aquí para allá, de allá para acá Ahí sigue su camino Meneándose así, meneándose así Mueve así la cola De aquí para allá, de allá para acá Música El paso de la tortuga les voy a enseñar Camina para adelante, camina para atrás El paso de la tortuga les voy a enseñar Camina muy despacio y el tiempo de vas Saca cuatro patas Se empieza a menear, se empieza a menear Saca su cabeza De aquí para allá, de allá para acá Ahí sigue su camino Meneándose así, meneándose así Mueve así la cola De aquí para allá, de allá para acá Música Correle, tortuga del mar Ay, pícale, te van a agarrar Correle, tortuga del mar Ay, pícale, te van a agarrar Arme, se me perdió la cadenita Con el pícale del nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Parme, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Tú y el nazareno Háganle una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que esto se escande la pura Porque bailando tú le reina donde quiera, por esa gracia con quien mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es abrazo como fujo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viento bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira, baila como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que esto se escande la pura Porque bailando tú le reina donde quiera, por esa gracia con quien mueves tus caderas Mueve, muévete negra, muévete negra que esto se contiene la pura sabrosura El ritmo que se siente es abrazo como fujo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Bailen como Juana la cubana No quiero bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la cubana Ando y el malo Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en trescientos Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te hice un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu poito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa al corazón? Siempre he sido comelón Y hoy te me pones tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faja el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Pero mi puchunguita me sube el colesterol Pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar ¡Bailando! ¡Bailando! Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Siendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Fui con Catalina pa' gozar el cachacón Y a mí me siento sabrosura y puro vacilón Y a mí me siento sabrosura y puro vacilón Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Me encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa ¡Qué vida! Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita ¡Los amigos de Aguascalientes! ¡Sí señor! Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita agüita de melón Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita agüita de melón Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos son pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Ataca fuera de aquí Porque esta canción No es pa' ningún flojo Si aún no está sentado Tira la silla a un lado Baila, baila sin volar No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta su lugar La nueva es pa' acá La nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecla cumbia La nueva es pa' acá La nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecla cumbia Mira, ama de vos Y algo es bueno Que ya hay unas personas Que no gustan bailar Baila, baila sin volar Baila, baila sin volar No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta su lugar La nueva es pa' acá La nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecla cumbia La nueva es pa' acá La nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecla cumbia Mira, Juan, no se puede ni mover Cuando empiezan los zapatos Muchos los van a traer Mira, María, no se mueve de su cía Es lo que te pasa siempre Si comes mucha tortilla Mira, José, pues nomás estás sentado Se tomó mucha cerveza Y ahora camina de lado Mira, Rosa, no se quiere levantar Porque te roban las medias Por la valla de la vida Baila, baila sin volar No hay tiempo de descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta su lugar La nueva es pa' acá La nueva es pa' allá Este es el nuevo baile de la tecla cumbia La nueva es pa' acá La nueva es pa' allá Este es el nuevo baile de la tecla cumbia Uno, dos, tres, cuatro Hay una marea que nos viene ahogando La gente se pregunta Ya nadie sabe qué es Un carro viejo Que viene pitando Poñata de trinciclo Y el motor al revés En la esquina Y el motor al revés Y el motor al revés Y el motor al revés No nos va a dejar No nos va a dejar Tengo un carro viejo Y el motor al revés Y el motor al revés Tengo un carcacha Y el motor al revés Y aunque tenga una carcacha Y el motor al revés Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo, pero si es mi novio fiel Carcacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Todo mundo con las manos en alto y diciendo Ay, dale duro esos tambores hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que se duro más que viene este ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la pista ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi cocina es alegrar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y es de mi ritmo guapacho de sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Baila, delicia Es el mensaje musical que yo traigo Desde mi tierra guapachosa y que espera Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis versos bailan por donde quiera Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la pista ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Voy a ver a gran jefe coyote El mayor de la tribu tuchona Es que quiero pedirle la mano De su hijita llamada Winona Y aunque siempre su padre la niega Que no sale porque es enfermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Que gusto de mirarte como estás Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Te juro que te derrete bien Winona La gran jefe de la cumbia 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 El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa, mami, ser tan horroroso Mami yo te quiero, mamita yo te quiero Te digo la verdad, mi corazón es sincero Mami yo me muero, mamita yo me muero Te digo la verdad, mi corazón es sincero No mientas, cuando te digo mami que es como mi mienta Pásale a mis sentidos y revienta Alucinante, en vez de volver estas caderas Mueve la mamá como tú quieras El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa, mami, ser tan horroroso Ha regresado, ha regresado, azul azul tiene quien ha acompañado No trajo la bomba, trajo un boncón, tremenda mujer, el aura león Mueve tu cadera, mami, muévela suave, menealo como ya tú sabes Mueve tu cadera, mami, muévela suave, menealo como ya tú sabes Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Mueve tu cadera, mami, muévela suavecito Quiero llegar a tu corazón Mueve, suavecito Para tener por siempre tu amor Mueve tu cadera, mami, muévela suavecito Mueve tu cadera, mami, muévela suavecito Voy a cantar suavecito Mueve, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Mueve, suavecito, suavecito Mueve, suavecito Voy a decir que te quiero Mueve, suavecito, suavecito Mueve, suavecito Porque si no estás me muero Mueve, suavecito, suavecito Mueve, suave, suavecito Mueve, suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor Mueve, suavecito, suavecito En mi vida yo nunca he sido feliz Mueve, suavecito Mueve, suavecito, suavecito Mueve, suavecito, suavecito Mueve, suavecito Mueve, suavecito Mueve, suavecito, suavecito Mueve, suavecito En él me ahogará para morirme borracho Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llegó, la güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos le están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Le sobra Compadre Juan, como la ves Como se mueve esa bronce, esa güera Salomé Compadre Juan, como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, como la ves Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llegó, la güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos le están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Como la bailas tú candita Como la bailas tú así se baila Como la bailas tú candita Como la bailas tú así se baila Me gusta verte bailar en mi cumbia Porque eres toda una cumbia mera Y como mueve la cintura Llevas el ritmo con tus caderas Como la bailas tú candita Como la bailas tú así se baila Como la bailas tú candita Como la bailas tú así se baila Pasas bailando y todos te miran Eres graciosa y encantadora Tú me contagias con tu alegría Y esa sonrisa cautivadora Como la bailas tú candita Como la bailas tú así se baila Como la bailas tú candita Como la bailas tú así se baila Se nos pasó la mano en sabor Otra vez Porque me miras así Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Ay eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Donde sea y tómame Donde sea y tómame Y lo serás por siempre Y lo serás por siempre mi vida Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre a escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Así como llegaste abajo Bambón, bonita hora Que te da por llorar Lloraste, 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 bobo Lo amor tiene el pan, pero no el amor Te vienes encima de mi vida Bambón, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer Gracias a las mentiras que me das Y algo así que me sustituí Te va a arreglarme en la cabeza Que ya está hincha Lucha del caneta, hincha del sol Soltame las tiendas de aquí Me largo yo y el teléfono no aquí Y mi corazón no da tontón Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon El teléfono, teléfono no es Y mi corazón no da tontón Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Ya no eres mi bon, 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 bon Ya no eres mi bon, bon, bon Ya no eres mi bon, 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 bon Ya no eres mi bon, 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 bon Se me dice encima de mi vida Bon, bon, bon y la manera de llegar Llegar a saber tu boca crecer Que serán las mentiras que me das Y algo así que me supiste dar Darme la cabeza que ya te hecha Lucha del planeta, lucha del sol Soltame la tienda de aquí, me largo Y hoy el teléfono no es fin Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres vivo, bon, bon, bon El teléfono, teléfono no es fin Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres vivo, bon, bon, bon Ya no eres vivo, bon, bon Ya no eres vivo, bon, bon Ya no eres vivo, bon, bon El teléfono, teléfono no es fin Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres vivo, bon, bon, bon Ella vive contigo Es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo fiel No le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y a ti te entrego La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Sácala Llévala al cine Óbrale Un ramo en flores Váyase Junto con ella Llévala La comida a la cama Trátala Con mucha ternura Hágale Con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece Que la trates así Acuérdate del tiempo Que eras novio La llevabas al coste La gritabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces castillabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Y el detalle está Con la sonora Tropicana Sácala Llévala al cine Óbrale Un ramo en flores Váyase Junto con ella Llévala La comida a la cama Trátala Con mucha ternura Hágale Con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece Que la trates así Acuérdate del tiempo Que eras novio La llevabas al coste Te invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita Al ritmo de la cumbia Y moviéndola solita Y la mueve la sirena Y el caballito del mar Y la mujer maravilla Al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Es popular Es que no la mueve Es que no la mueve Es que no la mueve A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita Y usted que espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular Es popular Esquierda-derecha Esquierda-derecha Sígueme ¡Gracias!